3, 2, 1 3, 2, 1 Yo sé tope, hey hermano, ni siquiera llegas al top 3, ni al top 10 ¿A dónde vas? No estás en bloque, te falta demasiado, el rey, peón, enroque Enroque, dime que team eres, ¿eres team blanco o team rocket? Soy team blanco, team negro y ton sombra, lo que corre todos los metros de barranco Del arco al mar y por lo alto, el que se pasa por toda su ciudad, por si no te lo van contando Yo no soy team rocket, tampoco Pokémon, porque yo no veía eso, tú si lo veías huevón Y RG te gana delante de tu clica, te va a valer tanto que vas a preguntarte, pica, pica Hey hermano, yo estoy harto, tú vas para barranco, fuerte no es barroco, no es pa' tanto Mano, yo estoy harto de este rapero que está muerto, es inerte, lo mando pa'l asfalto Hey hermano, dices de mi clica, yo con mi clín, mi team nunca ya sea chica Para que veas que se complica, te falta demasiado y Jeffrey ya te te fornica Te fornica, de manera estética, hace huevada, piensa que me sacan réplica Que cuestión tan patética, le ganaba dando a Kiza Pepe Le Pou Hazme otras técnicas, siempre la misma huevada en el norte Paso pago mi pasaje, paso pago mi pasaporte Vengo otras improvisaciones, vengo otro distrito para escuchar lo que hacen los mismos huevones Uhhh, gente aplauso para la gran final entre Jeffrey y RG04 Jugado a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, Jeffrey y RG04 ¿Qué estás haciendo en eso, no? ¿Cuántas estructuras?